Constituyeron primera mesa regional de gobierno y mundo evangélico. Vecinos y municipios cambiaron la cara de la plaza 7 de junio. Consejeros regionales visitaron la cárcel de Hacha y el nuevo complejo femenino. Profesor fue formalizado en Arica por almacenar pornografía infantil. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el Ceremi de Gobierno Víctor Mardones, con quien conversaremos sobre la denominada Reforma de Pensiones anunciada por el presidente Sebastián Piñera y cómo pretende mejorar la calidad de las jubilaciones. Facilitar la misión en la religión fue parte del diálogo entre autoridades de gobierno y representantes del mundo evangélico, que dejó como resultado la primera mesa de trabajo regional. Los detalles en la siguiente nota. Encabezada por la Intendenta María Loreto Letelier, junto al Obispo Presidente de la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Arica y Parinacota, Fidel Arenas, conformaron una mesa de trabajo que reunirá al gobierno regional y a la representación de este culto con el objetivo de avanzar en distintas materias de interés. Así es, el día de hoy, junto al Ceremi de Gobierno, hemos constituido la mesa de iglesias evangélicas de nuestra región, iglesias que son 217 y que cuentan con 22.000 evangélicos también en nuestra región. Por lo tanto, es muy importante nosotros mantenernos comunicados con ellos y el día de hoy nos constituimos junto al Obispo Fidel Arenas para poder escucharlos, para poder ver algunas de las necesidades que ellos tienen y en esta oportunidad también pudimos conversar con ellos en relación al tema salud, en que estuvo presente la Ceremi de Salud Claudia Torrialba y la doctora Magdalena Garpisich. Para nosotros es un agrado poder trabajar con ellos. Como gobierno estamos comprometidos con los evangélicos y queremos también apoyarlos, ayudarlos en sus inquietudes, en todas sus necesidades. Así es que fue una mesa muy productiva, una mesa en la cual pudimos escucharlos y al mismo tiempo quedaron coordinadas algunas otras acciones y algunas otras reuniones directamente con los Ceremi de Bienes Nacionales, con la Ceremi de Salud, de tal manera poder ir avanzando en los temas que a ellos les están hoy día afligiendo. Tras la reunión, el Obispo Arenas agradeció la disposición del Intendente Aletelier para atender requerimientos de este culto que representa al 19% de la comunidad regional. Bueno, nosotros, la verdad es que estas mesas de diálogo no son nuevas para el mundo evangélico. En el gobierno anterior del señor presidente Sebastián Piñera se iniciaron estas mesas de diálogo que tenían justamente este objetivo de coordinación de lo que son las necesidades dentro del marco que establece la ley para el mundo evangélico. Y agradecemos a Dios primero la disposición de parte de la Intendenta, del Ceremi de Gobierno y de la Ceremi de Salud que estuvieron con nosotros para poder tratar dos temas en forma particular que tienen que ver con la necesidad o el derecho que tienen los miembros de nuestra iglesia a ser asistidos espiritualmente cuando están hospitalizados. Entonces, a veces por dinámicas que son propias de cada institución, a veces hay ciertas limitantes que nos impiden eso y hoy día estuvimos tratando eso también. Y la posibilidad de que los pastores reciban una especie de inducción para saber cómo es el proceso dentro del hospital y cuáles son nuestros derechos y cuáles son también nuestras limitantes. Y con bienes nacionales para ver la posibilidad de ver aquellos terrenos que puedan facilitarnos la construcción de templos para la expresión de nuestra fe. Y aprovecho también, porque se lo dije a la Intendenta, agradecer el gesto del Ministro Chadwick al recibir a los representantes de la Marcha para Jesús con el tema de los temas de apedreadas, de golpes que recibieron a través de unos manifestantes en contra de la Marcha para Jesús. Así que muchas gracias a la Intendenta y al Ministro Chadwick también. Al final del encuentro, el Obispo Fidel Arenas envió un mensaje de agradecimiento al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el apoyo brindado a los representantes de la Marcha para Jesús, quienes fueron atacados en la capital por un grupo de antisociales. El trabajo conjunto de pobladores y la Municipalidad de Arica permitió mejorar la condición de abandono de la Plaza 7 de Junio en la población Maipú Oriente. Los trabajos continuarán con el mejoramiento de la iluminaria del sector. Los vecinos y vecinas de la Junta Vecinal Manuel Bulnes festejaron con un desayuno en el arreglo de la Plaza 7 de Junio, espacio público que se encontraba abandonado y que gracias al trabajo conjunto entre pobladores y la Municipalidad de Arica a través de la Oficina de Vivienda, hoy muestra un nuevo rostro. Estamos muy contentos cada vez después de tener esta reunión con los vecinos de la población Maipú Oriente. Realmente esto es una obra menor, pero que sí ha permitido recuperar este espacio. Se vio una plaza bien triste, bien abandonada. Nosotros lo que hicimos en conjunto con los vecinos fue pintar, poner sombraderos, máquinas de ejercicio. Esta es una de las primeras obras que viene para ir recuperando este barrio, un barrio bastante antiguo, bien abandonado, nos dicen ellos en general. Así que estamos partiendo con esto. Después ya nos asignaron recursos también para la recuperación de una cancha, Daniel Copaja. Así que es parte de las obras que se vienen para este sector, así como para diferentes barrios de Arica. Bueno, esta es la Plaza 7 de Junio, una plaza tremendamente histórica dentro de nuestra ciudad, en los sectores de aquí de la Avenida Tucapel. Y acá hay un trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario que es muy importante destacar, con una inversión de 12 millones de la Municipalidad de Arica, que se mejoró este espacio donde los vecinos nos venían pidiendo históricamente falta. Ahora la iluminación es un trabajo que vamos a comenzar lo más pronto posible para poder tener un espacio realmente acogedor y que estaba totalmente abandonado antiguamente. Los vecinos del sector reconocieron el tremendo trabajo colaborativo y esperan que no sea el último en el lugar. Al ser una directiva nueva, pretenden seguir con iniciativas conjuntas y obtener proyectos para el mejoramiento del barrio. Sí, es como un inicio, como dice usted, a mejorar esta placita y hacer cosas por acá, por la población, la Junta Vecinal. Nosotros somos una directiva que no llevamos un año todavía y tratamos de hacer lo más que se pueda por nuestra población. Es muy bueno, es muy bueno que el alcalde venga y se le agradece por el asunto de cooperar con nuestra Junta Vecinal y tratar de sacar proyectos. También tenemos ganado ya un proyecto de la iluminación de la cancha que está en Daniel Copaja. Las obras fueron financiadas completamente por la municipalidad y alcanzó un monto de 12 millones de pesos y contempló la instalación de sombreaderos, máquinas de ejercicio, pintado de juegos infantiles, entre otros arreglos. Para conocer la realidad de los complejos penitenciarios de la región, consejeros regionales llegaron hasta los recintos de la salida sur de la ciudad en el marco de una sesión de la Comisión de Seguridad. Siete consejeros regionales conocieron en terreno el complejo penitenciario de Arica y las obras del nuevo complejo penitenciario femenino a fin de conocer los estándares de seguridad y la infraestructura que apunta a entregar más dignidad a la población femenina que vivirá en dicho recinto. Bueno, efectivamente, hoy ha sesionado la Comisión de Seguridad aquí mismo en el complejo penitenciario de Acha con una concurrencia bastante significativa de los consejeros regionales porque entendemos la necesidad que existe en la región de que este complejo penitenciario femenino se haya inaugurado y así un poco descongestionar la capacidad que actualmente se encuentra sobrepasada en el complejo penitenciario de Acha. A su vez tuvimos la oportunidad de conocer este recinto que en realidad es un recinto que cumple bastantes estándares de seguridad para la población femenina y también otros aspectos que llaman mucho la atención sobre todo de dignidad y de bienestar para la población que prontamente lo va a usar. Pero adicionalmente, la Comisión tuvo la oportunidad de conocer las iniciativas que Gendarmería ha tenido presente para mejorar de a poco la calidad de vida del recinto penitenciario de Acha nuestro histórico recinto penitenciario porque ya lleva 20 años y evidentemente la infraestructura ha cedido hay aspectos que hay que mejorar para también mejorar la calidad de vida de los internos. En realidad se entiende que están cumpliendo una condena o una situación previa de imputados pero de todas maneras la dignidad que deben recibir en este momento en que se encuentran en cumplimiento de sus penas respectivas es importante que sean en mejores condiciones. Tuvimos la oportunidad también de ver in situ la manera en que ellos van generando distintos oficios para una efectiva reinserción social. Por lo tanto, la Comisión hoy se ha nutrido de todas las necesidades y de la realidad concreta que se vive en los recintos penitenciarios y vemos también cómo se ha mejorado la infraestructura regional y cómo la región también avanza para entregar más dignidad a las personas que hoy se encuentran en estos recintos penitenciarios. Bueno, la verdad que es una tremenda oportunidad como institución poder contar con todos los integrantes del Consejo en el entendido de qué mejor forma de poder demostrar y presentar nuestra realidad y que nos oferta también una tremenda posibilidad de hacer la comparación de los estándares, desde altos estándares que presento hoy día al CPF con la realidad que hoy día tenemos en el complejo. Así que entendemos que más que realizar documentaciones, más que presentarnos nosotros con realidades verbalizadas, creo que es una tremenda oportunidad la cual se agradece como institución de poder contar con la visita de todo el Consejo y que en definitiva puedan llevarse la realidad, la cuota de realidad que tanto nosotros estamos impulsando para que hagamos una sociedad más justa y sin lugar a dudas aportar a lo que es la seguridad pública a través de estas inversiones que sean orientadas con nuestra propuesta. En la visita participó el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Raúl Gil quien resaltó la capacidad de reinserción que posee el sistema penitenciario y el buen cumplimiento de los derechos humanos para quienes se encuentran privados de libertad. Bueno, en esta oportunidad recibimos la visita del CORE en terreno y en terreno una vez más como efectivamente se nos ha solicitado por el presidente trabajar de esta manera y trabajar por la reinserción de las personas que han cometido errores y que deben tener alguna oportunidad en la vida y de esta manera también poder contribuir, o sea, bajar tasas de reincidencia y poder contribuir a la seguridad pública. La seguridad pública que también es un objetivo de todos, es un objetivo que nos ha planteado el presidente Sáenz de Piñera y acá se está cumpliendo de un modo bastante efectivo el Consejo Regional trabajando en terreno viendo las dificultades, falencias y también los aciertos en este nuevo complejo penitenciario femenino que va a ser entregado por una mejor calidad de vida, dignidad de las personas y un cumplimiento también de los derechos humanos. Entre las iniciativas que ya fueron presentadas por Gendarmería para la aprobación del Consejo Regional están las siguientes construcción de containers para venusterios y la conservación de instalaciones sanitarias del Complejo Penitenciario de Arica. Hoy en Notivision estará con nosotros el Ceremi de Gobierno Víctor Mardones con quien conversaremos sobre la denominada reforma de pensiones anunciada por el presidente Sebastián Piñera y cómo pretende mejorar la calidad de las jubilaciones. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.